La clica representando El nivel, ya saben lo que va a ser Si junto a todos es pa' que otros raperos Pierdan la fe, que entiendas que estamos duro En el gang, esta rola tiene que estar Top 10, de las rolas mas vergas que ya Nunca va a haber, que nunca va a haber Somos únicos, entiéndanlo bien Si quieren le meto, le meto cabrón Para que sepan como está el show Parezco un cholo pero si no en low Y aunque les duela tenemos el don, don, don En la oreja traigo un blon Esa bichita jo a dos Somos mi compa y yo Me gusta para ratos Si la llevo a la cama en breve la mato Yo soy un perro, no soy un gato Te puso y dispara como arma de asalto Te lo hago bien rico, te matas Me hiciste olvidado una perra barata Ya está bien lejos, ya no me da lata Te pintas de buena pero no eres santa Pero no eres santa Va caminando, su culo levanta Se ve cabrona y eso me encanta La veo a los ojos y se levanta Que se venga pa' acá que le vamos a dar Hasta que se le salga por la garganta Dicen que son diablas pues vamos a ver si la aguantan Ding dong, mija ya llegué al cantón Anda, baja el pantalón Si ya sabes como soy, se menea La traviesa quiere que yo la vea Tiene cara de princesa si la vieran Nos llenamos de chorizas Alborotamos el party Las morritas están buenas Les encanta fumar marí Andamos todos locos Unos consumiendo molis Tenemos muchas bancas Que no se metan a polis Quiero una bitch Quítale homie a la pipa el hashish Métele weed Que quiero verlo feliz Meneándola así Esas perras se dejaron venir Porque aquel pendejo no la hizo feliz Nos vieron y ya escogieron Quedarse aquí Por el ambiente que prendí Si quieren le meto, le meto cabrón Para que sepan como está el show Parezco un cholo pero sin un low Y aunque les duela tenemos el don, don, don En la oreja traigo un blon Esa bichita jugador Somos mi compa y yo Ahí quedó pura click a vagos Pura click a vagos Porque somos unos vagos Balando contra el corriente Aquí pura 664 En Tijuana ruleteando Adiós Adiós Adiós